Bueno y la legisladora nacional, la senadora nacional, Anabel Fernández Agasti, hizo justamente un llamado. Dijo que estaba esperando escuchar algo sobre la ayuda a los productores. No hubo ninguna medida para la terrible situación que estamos pasando los argentinos. Sostuvo justamente la senadora después del discurso de Milley en las sesiones ordinarias. Hace hincapié Agasti en el tema de la malla antigranizo y también en la sistematización del riego urgente. La escuchamos. El año pasado cuando fue la gran helada, vino el gobierno nacional con una batería de cosas, hasta de subsidio a la luz para los que tienen pozo. Y ahora, bueno, ahora espero escuchar que todos los que vinieron del gobierno nacional van a ayudar a Mendoza y a los productores en esta situación. Eso es lo que espero. O el gobernador lo va a pedir. Espero que eso suceda. Pero en el fondo de la cuestión yo creo que Mendoza tiene que discutir algo muy importante que venimos, bueno, no haciéndonos cargo los mendocinos. Que es mal antigranizo y riego y sistematización de riego. Todo lo demás que hagamos es parche. Porque todos los años tenemos contingencia y con el cambio climático cada vez va a ser peor. Entonces, bueno, es un desafío para el gobierno. Espero que nos convoque a todos los partidos a poder hacer un plan serio para el futuro. Gracias.